Una serie de proyectos destinados a apoyar a vecinos y organizaciones sociales de la comuna aprobó el Consejo Municipal de las Condes. Se trata de proyectos presentados por la Dirección de Desarrollo Comunitario y que irán en directo beneficio de residentes de la comuna. Considera, entre otros, aportes a juntas de vecinos para riendos de sedes, subvenciones para la administración de condominios de viviendas sociales y apoyo en la contratación de buses para viajes a la playa en verano. En materia de seguridad ciudadana, el Consejo aprobó una subvención para la contratación de guardias de seguridad en ocho condominios y tres nuevos proyectos de seguridad vecinal compartida que se suman a los 95 que continuarán el año 2017. Además, se aprobó una contribución para la administración de siete bibliotecas comunitarias y subvenciones a través del sistema de fondos concursables.